¡Suscríbete! Sí, tiene muy buen cuerpo y después de vernos a nosotros se les hace... Lo vi más delgadón, ¿no? Sí, se ve muy delgado. O sea, claro, no sobre todo el cuerpo, pero... Tan musculado. Vene, se le ve como el cuellito... Sí, tiene peinadito más como cuellito. Sí, muy a la RBD. Se ve que estás viviendo en Miami, papá, porque estás más bueno. Pero no dejen las manos quietas, por el amor de Dios. Fíjate que porque no ha caído también mucho la onda de los papás en Miami, vive, de hecho, hasta por West Palm Beach, más arriba, como a una hora y media. ¿No quieres dar su dirección? ¡No! Que precisamente por eso quiso, para que no estuviera paparazziando y todo eso en Miami. ¿Esquira con qué? Esquira con qué. No, West Palm Beach es una ciudad. Porque él también nos ama tu dirección. ¡No, hombre! Es un cuero Fernando Colunga, qué bueno que le estés viendo bien. Y ojalá que también la gira llegue aquí a México. Sí, ¿verdad? Nos gustaría verlo a Fernando Colunga. ¿Será el personaje por eso está así? Está delgado, ha de estar marcadísimo. ¡Ay, Miami! También tú estás marcado, Caffi, pero por el resorte del calzón que te aprieta. ¡Ah! Exactamente. Sí, exactamente. Pues está gozando. Qué bueno, le mandamos a papachos ahora que nos pueden ver. Comedia. Debería ser. Género comedia. Género comedia. El que no escuchó. Una comedia. El que también tiene mucho éxito, sabes, también en Europa sus telenovelas se han visto y también ya ha agarrado mucho, mucho target allá, ¿eh? Mucho público. Fíjate que no tiene mucho que hizo la telenovela con Lucero. Sí. Y la verdad es que se le extraña. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, no es como que a ver una tras otra, sino que... Es que si piensas en un protagonista de novela siempre, vas a pensar como, primeras tres opciones a Fernando Colunga, ¿no? Es increíble, es garantía, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Él siempre se ha tomado como que el tiempo. Eso está padre. Está bien, un respirito. Un respirito. Y ya cuando regresa, pues ya uno tiene ganas de ver cómo viene. Así, manosculoso. Y bueno, ¿le has visto un escándalo? No, no, muy bien. Oigan, bueno. Un saludo a Fernando Colunga y a toda la gente que nos ve en Miami. En Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles.